Bendiciones, soy Aroni Rodríguez y estoy aquí una vez más para ayudarte a poder descubrir el potencial que hay dentro de ti. En esta ocasión quiero hablarles de lo que es tu nivel de rendimiento. Es importante poder descubrir las dimensiones que existen dentro de cada uno de nosotros para poder alcanzar nuestros objetivos, pero es necesario comenzar a hacer algunos cambios significativos en tu vida para que puedas lograr tus objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a escudriñar, a investigar y a visitar cada una de estas habitaciones que tenemos dentro, cada una de estas dimensiones para poder lograr lo que es nuestro nivel de rendimiento. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos encontrar la habitación correcta para encontrar el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Los antiguos griegos decían que la ataraxia es la calma, la serenidad, la tranquilidad que nos ayudará a encontrar paz y soluciones dentro de cada uno de nosotros. Pero vivimos en un mundo acelerado, ¿cómo lo hago? Vivimos en un mundo de deprisa, vivimos en un mundo donde todos tenemos que estar haciéndolo rápido. De hecho, ya no existen las conversaciones donde las personas se sentaban a hablar con otros y pasaban horas. Ahora, en grupo de tres y cuatro, todos están con el celular porque hemos perdido esa costumbre. Pero no es el tema del que te quiero hablar en esta hora. Quiero hablarte de tu nivel de rendimiento y vamos a escudriñar, vamos a descubrir cuál es la forma para poder encontrar nuestro nivel de rendimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar un tiempo para nosotros mismos. Sacar un tiempo en el cual debes ponerte a analizar cuál es tu potencial. Conocer las cosas que sabes y las cosas que no sabes. Saber realmente a qué fuerza, qué poder, en qué cosa es más importante tu potencial. A qué te puedes dedicar con mucha más facilidad. Estas son cosas y puntos que son importantes descubrirlos. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar el potencial que hay dentro de ti debes escudriñar cuál es tu poder de rendimiento. El nivel de rendimiento de una persona es importante cuando tu presión se activa, cuando tus emociones están activas, cuando tú sientes que esas emociones te impulsan a llegar a hacer algo con mucha determinación. Pero sucede algo. Sucede que muchas veces cuando esa presión se alza demasiado, entonces ¿qué sucede? Que nos sentimos muchas veces desmotivados. ¿Puede? ¿Puede esta presión subir mucho más de lo que es realmente un nivel para ayudarte a alcanzar tus objetivos? Sí. ¿Cuándo sube esta presión? ¿Cuándo sube esta tensión? Cuando no te sientes valorado. Cuando te sientes amenazado, sea por la situación, por una circunstancia, por un problema que se ha generado quizás en el trabajo, en tu familia. Cuando te sientes menospreciado. Cuando te sientes que no eres importante. Cuando te sientes desvalorado. Cuando no te sientes querido. Cuando no te sientes respetado. Todas estas cosas aumentan tu tensión. ¿Y qué hace? Que tu creatividad disminuye. Un ejemplo. ¿Cómo? Imaginemos que tú estés estudiando. Estás haciendo una tarea. O te estás encaminando a un nuevo proyecto. Si tú estás haciendo esta tarea y todo el mundo alrededor tuyo desaparece. ¿Cómo hace la tarea? ¿Mejor o peor? Obviamente que mejor. Porque estás concentrado en lo que tú estás haciendo. Pero cuando hay unas cosas que te interrumpen, que te llaman, que el teléfono y que tu presión está alta. Entonces tu performance, tu ejecución de potencialidad va a disminuir. Por eso es importante descubrir que cada uno de nosotros debemos encontrar un momento para nosotros mismos. Olvidarnos del mundo que nos rodea. Olvidarnos de los problemas, de las dificultades. Porque total, cada problema tiene una solución. Las personas inteligentes, las personas pensantes ven en cada problema una solución. Por el contrario, las personas que siempre se están lamentando, quejando, diciendo que no hay solución para su vida, diciendo que no encuentra qué hacer en esta vida, siempre encuentra en cada solución un problema. Entonces, la creatividad, una persona que se siente desvalorado, una persona que se siente no admirado, no querido, lamentablemente, en la creatividad está anulada. La creatividad debe ir acompañada con emociones positivas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que siempre está motivado, que siempre está dispuesto a buscar soluciones, que siempre está dispuesto o dispuesta a encontrar la llave de esta vida, la clave original de lo que tú quieres hacer con tu vida, entonces la creatividad se activa por medio de una membrana que está en el óvulo frontal de tu cerebro que se llama amígdalas. ¿Qué hacen? Las amígdalas siempre están activas. Son lo que generan lo que es la creatividad, el ingenio, las ideas. Él te hace pensar, te hace activar de manera positiva tu vida, te siente bien, te siente realizado. Entonces, estas cosas son importantes poder descubrirlas. ¿Qué tanto eres creativo? Permíteme decirte que la creatividad es consultancial con el ser humano. Todos somos creativos. Todos tenemos ese punto que fue dado por Dios, innato. Nacemos con eso. Pero debemos aprender a descubrir qué creatividad, en qué soy bueno, cuáles son las cosas que son más fáciles para mí, en qué punto de mi vida debo pararme para emprender mi camino. Hay muchas dimensiones en el ser humano. Muchas ideas, muchos pensamientos. Muchas cosas que a veces creemos que no podemos alcanzar porque lamentablemente y creativamente estamos anulados. una persona que no se siente admirado, que no se siente querido, que no se siente, podríamos decir, respetado, creativamente está anulado. Si tú emprendes un camino, si tú comienzas un proyecto y te sientes con la presión, con la tensión, con el estrés, la creatividad, las ideas, es difícil que te lleguen. Por eso es importante poder descubrir las dimensiones mentales que te van a ayudar a encontrar cuál es el propósito de tu vida. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez a reencontrarnos con nosotros, como dije al principio, a lo que los antiguos griegos le llamaban la ataraxia. Uno de los siete sabios de Grecia, Pitaco de Mitilene, dijo, La oportunidad es una puerta a infinitas posibilidades, pero cuando no somos creativos, cuando no vemos una puerta abierta y cuando no nos damos cuenta que a veces seguir con una herida, con un dolor, con algo que nos han hecho y no perdonamos, si no perdonamos, no podemos seguir adelante. Entonces, todas estas son cosas que debemos aprender a descubrir en nosotros. Debemos aprender a estudiar quiénes somos, cuáles son las cosas que tengo que quitar de mi vida y cuáles son las cosas que tengo que añadir a mi vida para seguir con un propósito, para seguir con una idea, para seguir con una meta, para poder alcanzar mis objetivos. Es importante, es importante saber quién eres y dónde estás y lo que quieres lograr en tu vida. Muchas personas dicen que la felicidad es estar bien, tener una postura, tener un estatus, o sea, ser alguien importante en la sociedad, tener dinero. Esto no es felicidad, esto es bienestar subjetivo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que personas que han llegado a adquirir un nivel altísimo de prosperidad, de dinero, de confort, siguen teniendo un vacío en sus vidas. Es que los vacíos del ser no se llenan con el tener. Y puedes tener y tener y tener y vas a seguir sintiendo ese vacío. Por eso, vuelvo y digo, la ataraxia es encontrarte contigo, es hacer que el mundo desaparezca y que tú digas, yo estoy aquí en esta vida, estoy aquí en este mundo y voy a encontrar cuál es mi propósito en la vida. Descubrir cada una de estas dimensiones es importante porque te ayuda a saber quién eres, lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Espero que te haya gustado este video de las dimensiones y tu nivel de rendimiento. Para poder alcanzar un nivel de rendimiento, debe estar conectado en sintonía, en armonía con tus emociones, alcanzar esas emociones y mediante las emociones impulsarte en busca del destino que deseas. Si te gustó el video, compártelo, puedes seguirme en Facebook, Aroni Procesos de Cambio, en YouTube, Aroni Rodríguez. Gracias, muchas bendiciones y que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones, Aroni Rodríguez. Chao.